... Se cansaron de ser comunas que viven bajo el estigma de los problemas ambientales y de no tener certezas si seguirán sufriendo los efectos de la contaminación ante la presentación de nuevas iniciativas energéticas. Una preocupación presente en la comunidad y sus autoridades. Enfrentada a graves amenazas en temas energéticos, no solo por la implicancia de los proyectos en términos termoeléctricos o emisiones, sino que hoy día también el sistema de evaluación de impacto ambiental no está dando ninguna garantía de que aquí se prueben buenos proyectos. Fue en Concon donde las autoridades comunales de esta ciudad, Puchuncabí, Quintero, Limache, La Calera y Quillota, se reunieron para crear un frente de lucha y analizar las acciones a seguir para frenar los proyectos industriales que aumenten la contaminación en estas zonas, como las nuevas iniciativas energéticas ya en evaluación y que alcanzan a todas estas comunas. La presencia de NAP en Concon, los derrames de petróleo en Quintero, la constante presencia de residuos de carbón en ventanas, el paso de las torres de alta tensión por Limache y las plantas termoeléctricas en Quillota son solo parte de la preocupación que ya tienen autoridades y la comunidad. En el caso de Concon hay cinco o seis presentaciones que van a ser, de las cuales ya hay una en el estudio de impacto ambiental, van a ser presentadas y lo más probable es que van a ser en forma individual y se están analizando en forma individual y no en lo global, eso nos preocupa. La verdad es que hoy día Quillota es entre la primera y segunda productora de energía eléctrica a través de la producción térmica en Chile y de ahí surge un primer gran tema que nosotros hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de la planificación. No puede ser que en un solo territorio, en una sola zona de nuestro país, se concentre la generación eléctrica para todo Chile. Nadie se opone a la llegada de proyectos energéticos, lo que sí nos oponemos es que esos proyectos obviamente tienen que ser en buenas condiciones, asegurar el bienestar de cada uno de los habitantes de nuestras comunas y obviamente asegurar que sean los menos contaminantes posibles para la... porque es imposible pensar que no van a contaminar, pero es que sean los menos contaminantes posibles para la región. Esta se transformó en la primera de una serie de acciones y reuniones en la que los alcaldes esperan reunirse con el Intendente Regional, Gabriel Adonay, para plantearle sus necesidades en este ámbito. Es un problema muy importante de la región y es evidente que estamos ante una situación de presión por los proyectos que están en desarrollo y tendremos que ir analizándonos en su mérito para buscar una solución. Los alcaldes de estas seis comunas que tienen diversos problemas de contaminación en sus localidades esperan que en las oficinas de este edificio que tengo a mi espalda, la Intendencia Regional, la nueva máxima autoridad de Gabriel Adonay pueda tener respuestas concretas a sus peticiones sobre el medio ambiente en sus comunas. Desde la región de Valparaíso informó, para Panorama 15, Bernardo Vélez.